Spider-Man Home Comic 2, introducirá a Wayne Stacy. El perry con las armas salió a las 10.30. ¡Lo perdiste! No, 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 no. John Watts volverá a colocarse detrás de las cámaras en la nueva entrega sobre Hombra Araña, protagonizada por Tom Holland. Vengadores 4 supondrá un antes y un después en el universo cinematográfico de Marvel, y aunque todavía no se sabe casi nada sobre la fase 4 de la franquicia, el estudio ya ha confirmado algunas de las entregas que formarán parte de esa nueva etapa. Entre ellas está Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Spider-Man Home Comic 2, Spider-Man Home Comic 3, aunque no creo que las películas de Spider-Man todas se llamen Home Comic, será una realidad en el futuro, y la secuela sobre el Hombre Araña interpretado por Tom Holland podría introducir a un personaje clave en los cómics de Peter Parker, que es nada más y nada menos que Wayne Stacy. Se ha obtenido el video de una audición para Spider-Man Home Comic 2, y en el que aparece una desconocida actriz francesa llamada Laune, que está haciendo el casting para el papel de Wayne Stacy. Pese a que el interés amoroso del trepamuros en los cómics es rubia y tiene los ojos azules, parece que Marvel Studios ha querido realizar cambios en el origen del personaje. Se especula con el hecho de que pudiera tratarse de un estudiante de intercambio, nacido en Francia que se traslada al Instituto de Peter, parte del video de la audición. Es una importante modificación en el personaje, pero teniendo en cuenta que ya es la tercera vez que se adapta a la historia de Spider-Man en la gran pantalla, Marvel podría haber querido cambiar un poco la historia para evitar repetir lo mismo. Por otro lado, algunos fans ya han creado algunas teorías que apuntan a que May Jane, el personaje interpretada por Zendaya, se convertiría en el interés amoroso de Peter en el futuro, por lo que si se está en lo correcto, tendrá competencia a la hora de acercarse a Peter. Spider-Man Homecoming 2, dirigida por John Watts, llega a las salas de cine el 5 de julio del 2019, pero mucho antes, llegará a las salas de cine Black Panther, que es el próximo capítulo de la fase 3 del universo cinematográfico del Marvel, que se estrena el 16 de febrero del 2018, y después de Black Panther, llegará la película que muchos deseamos, que es Avenger Infinity War. Con el tiempo, aprenderán lo que es perder, sentir en lo más hondo que tienen razón, y fallar de todos modos. Y díganme, ¿les gustaría ver a Wayne Stacy en la gran pantalla? Y like si crees que la gema del alma está en Wakanda. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! No hagas ninguna estupidez, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y si hubiera muerto alguien? Yo solo quería ser como tú. Yo quiero que seas mejor. Devuélveme el traje. No soy nada sin este traje. Si no eres nada sin el traje, no debes tenerlo. No soy nada sin el traje, no debes tenerlo.